Música Somos estudiantes de la carrera de primer año de matemática de la Facultad Regional Multidisciplinaria Cunan Managua Farenesteli y en esta ocasión a través de los componentes de estadística descriptiva y laboratorio de matemática 1 presentaremos la resolución de problemas estadísticos. Yo soy María de los Ángeles Castillo. Y yo soy Erwin Samuel Moreno. Y yo soy servidora Carmen Orania Pérez. En la realización de un examen de matemática de un grupo de 30 estudiantes de noveno año en un instituto se registraron las siguientes calificaciones. Dentro de las calificaciones que se registraron tenemos un aprendizaje fundamental 52 puntos y tenemos una nota de 100 puntos con un aprendizaje avanzado. Para hacer la tabla primero tenemos que calcular el rango. Aquí lo tenemos el de 48. El número de intervalo que es 6 y los intervalos 8. Aquí en nuestra tabla tenemos los números de intervalo que son 6. Cada intervalo va de 8 números. Tenemos la marca de clase que se hace sumando estos dos números y se dividen entre 2. Así obtenemos la marca de clase. En la frecuencia absoluta son los números de los estudiantes que obtuvieron cada nota en estos intervalos. Tenemos la frecuencia acumulada que vamos sumando la frecuencia absoluta. Aquí 4, escribimos 4, 4 más 4, 8 y así sucesivamente. En la frecuencia relativa dividimos la frecuencia absoluta entre el total de estudiantes que realizaron el examen. En la frecuencia relativa porcentual, este valor que nos dio aquí en la frecuencia relativa lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentual. En nuestra frecuencia relativa acumulada, aquí en nuestra frecuencia acumulada la dividimos entre el total. 4 entre 30, tenemos 0.13, 8 entre 30, 0.26 y así sucesivamente. Y para obtener la frecuencia relativa porcentual acumulada, multiplicamos estos valores por 100 para obtener el porcentaje de cada valor. Bueno, aquí en nuestro gráfico hicimos un histograma, un histograma de frecuencia. Aquí podemos ver que entre el intervalo de 56, 4 estudiantes obtuvieron esas calificaciones entre esos intervalos. Entre los intervalos de 64, igual 4 estudiantes. Entre el intervalo 72, 5 estudiantes obtuvieron entre esos intervalos de calificación. 80 obtuvieron 6, 88, 4 y 96, 7. Aquí podemos ver reflejado que los estudiantes tuvieron un aprovechamiento porque la mayoría obtuvo buenas calificaciones. Y bueno, eso sería todo entre explicar un poco sobre la tabla y el gráfico. Al final se obtuvieron los siguientes resultados, haciendo gozo de las siguientes interrogantes. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron entre 84 y 92 de calificación y qué porcentaje representa? Bueno, obtuvieron 4 estudiantes entre ese intervalo, que representa el 13% de estudiantes con esa calificación. Posteriormente, ¿cuántos estudiantes obtuvieron menos de 84 y qué porcentaje representa? Menos del 84 lo obtuvieron 19 estudiantes y representa el 63% de ellos. Esperamos que la solución de este ejercicio sea de mucha utilidad para su aprendizaje y su vida cotidiana. Muchas gracias.